Música Vincenzo, Lenin, Soprano, la Poli La familia confía en que el alijo llegue a Toni Aparca tu tirada, prepara la escapada La manzana soy tu hombre, esta bala lleva tu nombre Fomentan por mi calle que tu besos había muertes Roll Roy, dólares, cruce, las doce Ajusten minuteros y gatillos intocables Miren en mis ojos el vestigio de Jotmé Hijo de Sipribe, mi familia es el calibre MZN, protecciones por el mon No hay tresores, ¿sabes Toni? Capos en el juego, tu sentencia, los vidos de este fuego Pobre el odio, vincenzo, sueños del dolor Entierro vuestro amor por el fervor de este martirio Buenos y precipicios, asedios El precio de los que no resistieron La última corneta de este suite Tres cincuenta y siete, apartaron tus miradas del motín Estacado, soprano, el tiempo se acabó Para este Rolex, el ruido de los infames La mafia, progresa, no acaba Te llaman depresión en esta mafia sin cesar En esta infamia, será escrava tu clamor y a tu pesar Será grisácea, por la furia de escapar O por desgracia, hoy fuera de tu patria Sin valía, espaliar en un barrio Un aullido, de palidad descansar Suena el cólido, sigo ante el diluvio De las almas en Sicilia Digo, quien haga en su nombre El temor grito a Capela Fiel ante el delito, Idoni Brasco evitó La última orden que dio Vito Mafia 3, cincuenta y siete Villa Verde City Si quieres más parte, hijo de puta, calla el soplo Vinimos a montar aquí el negocio como Pablo Yeah Mafia 3, cincuenta y siete Villa Verde City Si quieres más parte, hijo de puta, calla el soplo Vinimos a montar aquí el negocio como Pablo Como Pablo Ayer recordé Sicilia Corleone Placa, escalibre te responde En tu cuello lo bello de la mafia Sucio de la estafa, serena Venecia de apisión al padrino en coma Un soplor en el clan Vigila donde van los que no hablan Los hombres de verdad no negocian Desaustian el Jaguar Bajo gabarinas mi brigada Bajo la cocina mercancías impotadas Con las horas contadas Contana Rézala a la virgen por joder con Sammy Sousa En los siete últimos días de esta vida psicodélica No fodia Los tratos La pasta sobre el coche MCs, no Versace ¿De quién? El perche de un chicar en un postmorte Hoy te ahogas Regozos en las pegas Almas de casinos que navegan sobre Máquinas Apuestas Hasta dinastía Los llanes en el faro Los niños no recuerdan Desde el último disparo a tu cabeza La misión Perilla, Villaverde a por el polo En tu canción El río de las ruedas sobre el sol Cosa Nostra A la postre Que la ajuste por tu nombre Aramos del calibre Fue la bola 5-7-3 Armas eficaces Con el cuate Capos MCs no hace las paces 0 Michel Soluzor Sabino apostó por lo que es Tony No Sabino incluyó felicidad Tu vida pone Juego sucio Vigila la atención Pusieron presa tu negocio Si Vita va a despertar Requiem Cuidado Esquiva aquel disparo Cuida que tu cuerpo No secundirá el sicario Mintió No hubo pacto Calló No hubo trato con la poli Desde ahí no se encontró La mesa fría está tu cuello Vula perpetrar a esta familia Yeah Mafia 3-57 Villaverde City Si quieres más parte Hijo de puta Calla el soplo Vinimos a montar aquí el negocio Como Pablo Yeah Mafia 3-57 Villaverde City Si quieres más parte Hijo de puta Calla el soplo Vinimos a montar aquí el negocio Como Pablo Como Pablo Salto No 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 Gracias por ver el video.